Nos conocimos en la playa de Miami Bailando al ritmo único de la bachata Me fascinabas con un baile y un beso Y pienso todavía de regreso Nos conocimos en la playa de Miami Bailando al ritmo único de la bachata Me fascinabas con un baile y un beso Y pienso todavía de regreso Como te quiero cuando bailas bachata Esta canción de amor muy cantada Quiero tenerte siempre a mi lado La bachata es el baile que amo demasiado Como te quiero Como te amo Como te adoro Cuando tú bailas bachata Y fue un día tan maravillosa Cuando me susurraste cuéntame querido Y solo la bachata es para enamorados Me pierdo en el paraíso de tus ojos Y fue un día tan maravillosa Cuando me susurraste cuéntame querido Y solo la bachata es para enamorados Que pierdo en el paraíso de tus ojos Como te quiero cuando bailas Como te quiero cuando bailas bachata Como te quiero cuando bailas bachata Esta canción de amor muy cantada Quiero tenerte siempre a mi lado La bachata es el baile que amo demasiado Como te quiero Como te amo Como te adoro Cuando tú bailas bachata Como te quiero Como te amo Como te adoro Cuando tú bailas bachata Como te quiero Como te amo Como te adoro Cuando tú bailas bachata Como te quiero Como te amo Como te adoro Cuando tú bailas bachata Como te quiero Como te quiero Como te amo Como te adoro Cuando tú bailas bachata Cuando tú bailas bachata Como te amo Gracias.